Con mi amor a tu lado, siempre cuidándote Porque haré hasta lo imposible, lo inhumano, lo increíble Por hacerte reír otra vez Porque puedas levantarte, porque vuelvas a creer Aquí te doy la vida, sin dudarlo ni un segundo sin mentiras Porque amores tan profundos nos obligan a entregarnos con el alma y con la piel Aquí te doy la vida, juro al cielo que no me guardaré nada Todo es tuyo desde el día de tu llegada Dando todo es que yo todo no encontré Desde que te amé Dando todo es que yo todo no encontré Pero te amé Fíjate la vida, sin dudarlo ni un segundo sin mentiras